Mañana 25 minutos y vamos ahora con otro tema. Daniel Arevalo nos entrega información de una denuncia ciudadana y la petición de justicia por parte de los familiares de un joven que desafortunadamente quedó postrado en una cama por un carro fantasma. La familia de este joven está pidiendo que encontrara al conductor. Adelante, Daniel, cuéntanos más. Así es, nuevamente, muy buenos días. Efectivamente, una situación que lamentablemente se repite en muchas ocasiones en Bogotá, los vehículos fantasma que dejan a familias sumamente preocupadas con los rastros que dejan ese tipo de hechos. En esta ocasión le tocó a una familia que tiene a un joven de 28 años, precisamente a pesar de que ya se encuentra en su vivienda, recuperándose de este grave suceso que se presentó al sur de la ciudad cuando un vehículo lo impactó y precisamente lo dejó gravemente herido. Hasta nos encontramos con la familia para conocer cómo ha avanzado todo este proceso y, por supuesto, también la recuperación. Don Jesús, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos de lo que ha ocurrido hasta el momento en el caso de su hijo, también cómo ha avanzado esa recuperación y, por supuesto, cómo ha avanzado también esas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Buenos días, gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la salud de mi hijo, pues ha mejorado mucho a pesar de que lleva muy pocos días, pero su estado de salud es muy grave en este momento. En cuanto a las investigaciones, pues estamos buscando los videos de las cámaras que hay en el sector, que hay varias cámaras, pero tenemos algún inconveniente con unos conjuntos residenciales que son los que no nos han entregado los videos. Yo tengo acá la orden de la fiscalía para que ellos me entreguen los videos. Se las llevamos el 20 de marzo y no ha sido posible que nos entreguen los videos y es un mandato de la fiscalía en el cual ellos estarían incumpliendo en instrucción a la justicia, que no creo que sea lo conveniente. Y, precisamente, todos esos problemas que se han encontrado ustedes para esclarecer lo ocurrido, ¿qué es lo que hasta el momento se sabe lo que pasó ese día? No, hasta el momento no sabemos nada. El vehículo que lo atropelló se dio a la fuga y, pues, eso es lo que queremos también aprovechar esta oportunidad para decir que, pues, eso no es lo más lógico que siga sucediendo, pues, en Bogotá y en Colombia. También que un vehículo atropelle a una persona y lo deje en el estado como quedó él, que si no es socorrido de una forma más rápida, había fallecido en el sitio. Precisamente, ¿cómo calificó usted toda esta odisea que han tenido que pasar ustedes para recopilar esos videos, todas estas pruebas, precisamente para dar con el responsable de este caso? Pues, ha sido muy lento porque no ha habido la colaboración de las personas. La fiscalía ha estado pendiente del caso, pero las personas allí no han estado... no han entendido que es un mandato que da la fiscalía. Bueno, pues, por supuesto, es el llamado que se hace por parte de esta familia. Aquí en este punto de la ciudad de Bogotá, por supuesto, este joven continúa recuperándose de este lamentable hecho. Hecho, precisamente, pues, son cifras que se suman lamentablemente a las que se presentan en la capital, donde ya se han registrado más de 4.500 reclamaciones por accidentes donde se involucran a vehículos fantasmas. Y, pues, ahora esta familia solo espera tener respuestas y, por supuesto, dar con ubicación del principal responsable de este hecho, que afectó a un estudiante de una universidad en la capital colombiana. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias, Daniel. No hay derecho, además, del dolor de esta familia de tener que ver a su hijo postrado en una cama, pues, los administradores de estos conjuntos no entregan esta información valiosa para poder identificar a este sujeto que abandona después de atropellar a este joven. El llamado también es para que seamos un poco más empáticos con, pues, la situación que vive esta familia y así poder encontrar al responsable. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.